Dime a ver, dime a ver, empezó la diversión, enciende la TV. Dime a ver, dime a ver, te traemos el humor que te va a entretener. Sonríe y ponte feliz y contento, en tele micro hay humor y entretenimiento. No toques el control y toma asiento, que lo mejor acaba de empezar en este momento. Dime a ver, dime a ver. Cuando veo que no regresa, esa es, si me enchula o si me besa, esa es. Si me hace mover los pies, aunque no bailo bien, yo creo que esa es. Cómo sé si yo me estoy enamorando, si me siento arrebatado sin estar fumando. En un viaje, me siento en un viaje, cuando la veo caminando. De corazón frío, como un iglú, solamente gana con su actitud. Esta buena vibra no quiere el front, quiere bailar hasta que salga la luz. Ella se monta en que ya está escuchando maná, quiere bailarlo ahí en semana. Aunque no bebe, ella fuma nada más. Pásate el limbo, bebé, está bien. Cómo sé si yo me estoy enamorando, si me siento arrebatado sin estar fumando. En un viaje, me siento en un viaje, cuando la veo caminando. Alguien que me diga cómo se tropieza, con un buen amor, cuál es la destreza. Si estoy sintiendo, te lo siento, para que alguien me explique eso. En un paso, si me duele la cabeza, esa es, cuando veo que no regresa, esa es. Si me enchulo, si me besa, esa es, si me hace mover los pies, aunque no bailo bien, yo creo que esa es, 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 eso. Ay, mi gente linda de Dime a B, sean todos bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este, tu mejor espacio de humor. Dime a B, Dime a B renovado, Dime a B recargado con un puntito de sensualidad, mi gente. Hoy nosotros tenemos una propuesta que usted no se la puede perder, porque tenemos el control de que usted pase una hora gozando y disfrutando de un buen humor. Porque lo hacemos con amor, ey tú, Dime a B. Esa es, esa es, si me enchulo, si me besa, Dime a B. ¿Qué es lo que yo digo? De Troya, de Troya, muévete más, muévete más, porque así, así. ¿Por qué mamá tú ponías esta baila? Yo no entiendo. ¿O baila tú? No, 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 yo no sé que ya, yo te estoy ya. ¿Por qué tú está aquí ya? Tú siempre pones a las mujeres cuando vienen los clientes adelante, a mí me deja de último. Yo sé que voy a llegar a las cinco de la mañana, pero espérate. Pero yo estoy seca aquí, yo estoy seca esperando. Bueno. ¿Mi tan salaje te yo? Bueno, yo no sé si tú estás salada. Es tu culpa. Yo no sé lo que está pasando. Saludos, saludos. Ay, llegó cliente. Ay, llegó cliente. Sí, sí. Quiero llevarme dos mujeres de las que están aquí. Ay, lléveselas a usted el jurado. ¿Tienes moneda? Ya la pagué en la entrada a la moneda. Páguemele a Santos ahí, la paga prevencia siempre. Me llevo una y media. Ok. Bye, bye. Que le vaya bien. A mí que tú le pones una marca. Llévense esa. A mí ni me miran. Pero que no soy yo. Son ellos que se la llevan. Pállate tú. Pállate tú. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Buenas. Eh, pero mínimo con Satanás pelea este señor en Roma. Con todo el mundo peleó yo. Eh, vine a buscar una para llevármela. O dos si es posible. Mira, deje de estar moviendo ese cuchillo que fácilmente me da un paquetazo. Voy a ponerla acá. Eh, bueno. Dame a nosotros otra doña, no, no, no. Eh, me voy a llevar tres. Llévatelas. Porque ande rápido. Ah, sí. Sí, sí. Eh. ¿Usted puede llevar esas dos? Venga, venga usted y usted. Ajá. Venga usted también. Ay, que amén, amén. Vengan. ¿Quién? Venga, venga. Mira, pero a ver. Mira, si no. No, yo te salá. Porque diablo, a todos se fueron y yo no he picado nada. Bueno, pero la suerte es que quedo yo sola. El próximo mío, mi amor. Bueno, José Luis, parece que te he hecho una brujería. Saludos, bueno. Saludos. Ay, llegó el tuyo. Ando buscando placer. ¿Eh? Ando buscando gusto. Llévatelas. Ando buscando pasarla bien. Te lo cedo, cógelo para ti. Y ando buscando una mujer. Antes de usted seguir buscando, espérase. Tú te estás volviendo a ver. Llévatelas. Yo no lo puedo coger también. Yo te voy a pagar la salida. ¿Cómo que me voy a pagar la salida a mí? Pero tú tenías un desespero grande. Sí, sí. Entonces, ¿qué? ¿Le interesa a esa? Sí, la que haya. Yo creo que una mujer, no importa quién sea. ¿Cuánto usted tiene? Lo que usted me pida. Dame dos mil monedas de oro. Aquí están. Vete tú, vete tú. Si yo no me puedo ir, yo me retiré. Yo no. Yo estoy recién parida. No, no importa, pero viste tú. Yo no puedo. Por favor. Pero venga, dame un segundo, señor. Pero venga, que tú te estás volviendo loco, te ríe del caco. Tú viniste y me dijiste a mí que yo tengo preferencia, que esto, que los otros. Los hombres vienen aquí y no te miren. Y ahora este soldado que vino a buscarte y tiene dos mil monedas de oro para pagar. Tú dices que no, ¿por qué? Es que es el marido mío y yo vengo a buscarme la escondida. Ay, no, ella tiene impuesto que se vaya. Sí, te mandé el GPS. ¿Qué es el GPS? Es la locación. Es la locación. Sí, ok. Ay, muchachos, pero tú tienes unas ansias, llegaste rapidísimo. Ay, que te estoy hablando. Yo, tú sabes bien cómo es la situación. Yo te dije a ti que me buscaron una muchacha porque yo quiero pasar estos días así. Mira, yo nada más no soy de una botella para sobarme y sale el genio de una bella, yo te tengo la solución. ¿Ya tú me tienes una? Claro, una amiga mía que trabajaba en el Mamaya, ella viene para acá. Ahora hay un Ignacio ahí. ¿En el Mamaya? Yo seguía yendo, pero mamá hay un Ignacio. Sí, tú sabes que yo trabajaba ahí también, pero ahora mismo ya yo estoy retirada de eso, entonces la amiga mía lo sigue ejerciendo. Y le dije que venga para acá, que es un tipo bien, que le va a dar palo de ella. Le dijiste que yo soy un tipo espléndido, que yo no tengo problemas. Sí, lo cuento de la pensión, tú lo gastas todo ahí. ¿Y qué yo voy a hacer? Es que uno va a hacer, dime tú. El dinero no me sirve para gastarlo. No, pues no hay problema, la vamos a ver aquí en el parque. Yo le dije que estoy aquí en el parque de la canquilla y en el grande location. ¿Se ve bien? Claro, debe de ser bien. Yo tengo como siete años que no la veo, pero debe de estar bien. Ah, entonces tú la llamaste por... Sí. Sí. Hace rato que yo le dije que esa llamada. ¡A mí! ¿Cómo estás? Aquí estoy. ¡Ja, ja! ¿Cuánto tiempo? ¡Eso tiempo del mamaya! ¡Ay, sí! ¡Ay! El mamaya y también del niño, ¿te acuerdas? ¡Mira! Espérese, amiga. ¿Qué pasa? ¡Corajo! ¿Pero no te preocupes yo la peino? No, no, no. ¿Por qué no es un montón? No, pues no, eso no importa. ¿Y qué es lo que pasa? Esa mujer está muy vieja para mí. ¡No, no, no! ¡Mire, cualquier cosa todavía viene Juan y Jaya! No, pero no me está diciendo nada malo. Mira, mira, pero tengo un poquito más de delicadeza. Es una dama. Tú no puedes decir que está vieja. Además, lo que tú te encuentras viejo, otros lo encuentran nuevo. Sí, otros, pero yo no. Como es mi desedad y por eso yo salgo a la calle. ¿Y Norma es eso? ¡No! Ah, yo creo que Norma le lleva dueños más. Entonces, sí. No le hagas sentir mal. No, 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 no. ¿Y cómo yo le digo a ella? Yo tengo 52 años de edad. No, ella dejó una nieta sola y vino para acá. Yo no le puedo decir. Tenía que tener la nieta. ¿Cuántos años? No, no, no. Yo no podía decirle a ella. No, no, no. Ay, mira que mi amigo no te quiero. Pero mírala bien. Bueno, la estoy bien. Mira, ¿y tú te acuerdas cuando tú ibas a Herminia? Yo era la que barría con todo ahí. La número uno. Se fue unos años 40. Por favor. Una más jovencita. No, no, que no. Bueno, oye, oye, para que ella no se sienta mal. Lo que yo voy a decir es que tú quieres hacer un dos por uno. Para que no se sienta mal porque esa mujer dejó la nieta sola en su casa pagándole una vecina. Solo una polla. Me dijo de que fue al salón, pero le engañaron. Vale. Entonces. Llámame a una muchacha. Te voy a llamar a una. ¿Aló? Sí. Eh, oye, Tegisel. Tú sabes que tú te... ¡Ya estoy aquí! ¡Ya, añe! ¡Estoy aquí! Pero ese teléfono es de negocio que tú no tienes. Sí, que yo estoy en el parque ahora vendiendo chupetas. ¿Me vas a sacar el juego entonces? Ah, mire, ella es mi amiga. Ella y se le llevan de chupetas que es el parque de la Cantilla. Yo vendo paletas. ¿Es verdad? Oh, pero algo bien. Mira. Entonces ya negocié. Yo cobro dos mil. Espera un momento. Vamos a hacer una cosa. Para que usted no deje su viaje de balde. Es que yo no puedo venir de balde. No, pues está bien. Yo le voy a dar dos mil a ella. ¿Y a mí? Mil. ¿Y por qué a mí? ¡Eh, eh, eh! ¿Cuántos años usted tiene? Eso que tiene tres. Pero eso fue por edad. Pero está bien. Coge mil. Pa' boca va a cien dientes. A mí me tiene que dar más entonces. No, no, mira. Pa' boca va a cien dientes, cógelo. Pa' que hagamos un chal. Yo tengo una fantasía. Pa' que hagamos un tri. Mira, la experiencia cuesta. Yo sé que cuesta. Coge mil y cálice. Eh, cinco mil tengo aquí. Y con tres mil lo voy a hacer. Oye, me voy a economizar un par de miles de pesos. Nos vamos los tres entonces. Pa' que no haya problema. Entonces, ¿cuántos que usted tiene ahí? Toma tus mil. Toma tus dos mil. Eh, cinco mil. Me sobran dos mil. Ay, eso cuarto. A mí me va a sacar del juego. Yo también voy. ¡Ah! Y me a ver. Y me a ver. Oh, oh. Le di toda la boya. Eso, mi gente. Ay, ay, ay. Espero que sigan gozando y disfrutando de todo el contenido que tenemos para ti, que siempre sintoniza nuestro espacio. Y miren, estoy acompañado de un americano, pero él dice que de Villamella. Vamos a creérselo porque este hombre para mí es marca país. El tigre bacano, bienvenido. Hola, que lo que. Mira, la gente piensa que soy americana, pero soy de Villamella, Casa Vieja. Si, tú sabes. Sí, yo sé. Mi acento es un poquito diferente. Soy un tigre diferente. Y el colorcito también. Usted no sale mucho allá en Villamella, ¿verdad? Sí, también, un tigre diferente porque Villamella es conocido para chicharrón, pero yo no como carne. ¿No come carne? No, no, no. Pollo, sí, pero no chicharrón. ¿No come cuerito? No. ¿No te gustan los cueritos? Claro, claro que sí. Ah, pero a mí ya me llevo mucho cuerito, chicharrón. Sí, pero no, no, en el pasado cuando mi mamá tenía una fritura de chicharrón, comí cuando era pequeño. Pero aquí, en Villamella. En Villamella, sí, sí. Casi nunca salí de Villamella cuando era pequeño. Ah. Porque yo no tenía dinero para salir, pero ahora mismo estoy viajando, explorando el país. Y no fui para Samaná, Punta Cana, finalmente Punta Cana. Sí, todavía tengo mi ropa de popi. Ah, ¿tú eres popi? No. Ah. Claro que no. Wow, 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 wow. Soy entre los dos, pero soy... Popi, guá. Popi, guá, más guá, 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 po. Señores, gente como esta, es que a nosotros nos da como esa alegría de nosotros sentir esa chispa de cada día más apoyarte con esas redes sociales tuyas, que siempre siguen haciendo trabajo para las redes y esos chistes, de venir de tan lejos y decir que tú eres de Villamella y nosotros estamos orgullosos de que tú sientas tanto cariño por nuestro país, República Dominicana. ¿Cuántas veces tú vienes al año? ¿Cuántas veces qué? Vienes al año al país. ¿363 días? ¿Por qué tú no trabajas? No, no, trato de venir cada tres meses por tres semanas. Trabajo con... voy a hablar en serio. Ahora en serio, sí. Sí, sí, soy Jason Andrews de Estados Unidos. Mi primera vez aquí fue en 2005. Mi primo vive en Villamella. Mi primo real es bachatero aquí, americano de bachata. ¿Y cómo se llama ese primo? El americano de bachata. ¡Ay, el americano de la... ah, sí, yo sé quién es! Es verdad. Mi primo es americano de bachata. Él tocó con Monty Alexandria y también con Luis Segura y Dralin Rodriguez. Y él es médico en los Estados Unidos. Trabaja allá por tres meses, cuatro meses cada año. Y vive aquí ocho, nueve meses sin trabajar, solo tocando bachata. So, la visité en 2005. Por el primer beso. Por diez años, más o menos, estaba visitando este país. Solo porque amo este país. Y orgánicamente, mi personaje del tigre bacano fue viral. Nunca fue mi meta de tener fama aquí. Solo, 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 you know, estoy aquí para el amor de este país. Pero es mejor ser tigre bacano aquí. Ahora soy el tigre bacano, no Jason en este país. El tigre bacano. ¿A dónde? En Estados Unidos. Jason en los Estados Unidos, pero aquí en República Dominicana, ya ustedes saben que es el tigre bacano. ¿Tus redes sociales? El tigre bacano. ¿Así mismo? E-L-T-I-G-U-E-E-R-E, bacano con V. Y aparte de la bachata y el país, ¿te caen bien las mujeres dominicanas? Sí, claro, pero solo una. Solo una, sí. Dilo contrario, dilo contrario, que va a amanecer afuera. En el pesar, no, 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 yo prefiero una hora porque no tengo tiempo. Pero tenía siete por muchos años, pero era fiel con todas. En el lunes estoy con el lunes, martes, tú sabes. Sí, pero ahora mismo una, you know. Ah, bueno, y ya que usted sabe tanto inglés, yo lo voy a dejar a usted. Porque yo no, yo quiero que usted se, como es el artista de hoy, aquí en nuestro espacio, que nos va a acompañar durante toda la programación de Dime A B, y yo quiero que usted, en inglés, hágase de cuenta que el programa es suyo, dígale que no se muevan de sus asientos, que se queden ahí, que volvemos en breve, y que sigan gozando con la programación de Dime A B. Pero en inglés. Todo que me dijiste ahora mismo. Vamos a ver, we are going to return soon, and you guys are going to enjoy the show, Dime A B. Give me a look. Eso mismo, señores, volvemos en breve, sigan disfrutando de la mejor programación que tienen. Lo siento, mi inglés es muy mal, muy mal. Lo siento. A todas esas personas que quieran conseguir un calzado bueno y de calidad, les recomiendo Calzados Bazán. Ahí debajo le voy a poner la dirección, a mí usted puede encontrar zapatos para niños, para niñas, para hombres, y también para Bahamas. Así es que Calzados Bazán 100% Dominicano. Apoya la industria de nosotros, señores. Calzados Bazán con los mejores zapatos y de buena calidad. Dime A B. Señora, ¿y qué es lo que usted sabe? Lo que yo sé es que Dimar es la única que no se desbarata en el caldero. No amarga, sabe y huele, mmm, riquísimo, y por eso se mantiene como la número uno en el gusto de los dominicanos. Ah, pues usted lo sabe, Dimar es la mejor sardina. Claro que lo sé, Dimar, tu sardina. Hello, mis amores, esta vez venimos a hablar de la tienda más guiable de todo el país, que es Fácil Comercial. Fácil Comercial les brinda un servicio personalizado para cada uno de sus clientes y todos sus clientes. Amigas, recuerda, somos Fácil Comercial. Y les da el mejor servicio a nuestros clientes. Tanto al crédito, pongan contato. Fácil Comercial. Rápido, barato y la. En Aster, seguimos innovando para ofrecerte calidad superior de imagen en alta definición. Ahora, llevamos fibra a tu hogar a través de FiberFaster para ofrecerte mejor señal, además de nueva tecnología en dispositivos HD. Mayor estabilidad en el servicio para que disfrutes plenamente del mejor contenido, con planes que se adaptan a tu bolsillo. Paquetes premium y programación exclusiva, con 50 canales de música digital, además de navegar sin límites a la mayor velocidad. Empieza a vivir la experiencia única de fibra en tu hogar con Aster. No esperes más, ven y aprovecha nuestras ofertas. Visítanos en nuestras tiendas a nivel nacional. En Aster, tú eliges que ver. Vuelve, vuelve, el evento de velocidad más esperado del año. Toyota Grand Prix de autos y motos. Si eres un verdadero fanático de la emoción al máximo nivel, aparta esta fecha. El domingo 23 de octubre es el día donde los mejores pilotos de autos y motos vuelven a librar una lucha de titanes. Donde los protagonistas solo tienen una cosa en mente, vencer a su rival y cruzar la bandera a cuadros. En esta competición se estará corriendo por primera vez la categoría mini GP. Toyota Grand Prix de autos y motos. Domingo 23 de octubre, desde las 10 de la mañana, en el Autódromo a las Américas. Que no te lo cuenten. ¡Vívelo! Invitan Viva y Aster. Hola mis amores, esta vez venimos a hablar de la tienda más guiable de todo el país, que es Fácil Comercial. Fácil Comercial les brinda un servicio personalizado para cada uno de sus clientes y todos sus clientes. Amigas, recuerda, son Fácil Comercial les brinda un servicio personalizado para cada uno de sus clientes. Tanto al crédito como al contato. Fácil Comercial, rápido, barato y ya. Fácil Comercial, rápido, barata y ya. ¡Viva,嗎? Una vaina. A mí me gusta asustar a la gente. Ahí viene gente. Señora. ¡Caraje! ¡Si se asustó de verdad! Y buena que estáis asustadas Este hay que asustarlo en inglés Una vaina bien Como otra cosa si no te asusta tú Una vaina más Siga adelante ¿Y quién va a asustar eso? Este el señor que hacía los deportes El peloterito Como un fali ¡Bum! Están ahorita dos mil pesos que me perdieron por aquí ¿Qué dos mil pesos? Yo no estoy asustando a usted ¡Bum! ¿Asustándome? Sí ¡Bum! No, quien se va a asustar es el pueblo dominicano en Navidad Cuando vea que las casas no van a tener arbolitos Porque la tarifa eléctrica le puede llegar hasta de cincuenta mil pesos Eso sí da miedo y surto ¡Ay, concho! Yo me voy a apagar los bombillitos que tengo en mi casa ¡Una vaina más! Dime a ver Dime a ver Dime a ver ¿Es sin gas transportation? MDM transportation ¡Ey! ¡Ahí no es! ¡Mi oño! ¡Es bonita! MDM transportation Transportación médica de primera Y si tienes Medicaid ¡Es totalmente gratis! ¿Se iban a montar en un vehículo que no era? ¿Este me teñe? ¡Me hao! ¿Quién lo tenía usted desesperado? Señorita, escúseme Que este ñato siempre se pone de cacarrabia No se preocupe, señor Nosotros a diario bregamos con esto Hasta el papel de psicólogo hacemos ¡Este me teñe! 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 ¡Déjele para allá, mamacita Clarita! ¡Ja, ja, ja! ¡Este me teñe! ¡Este me teñe! ¡Este me teñe! ¡Este me teñe! Bueno, linda Aquí es que tenemos que hacer el punto Porque no hay de otra Pero en la casa no buscamos nada Ahora sí nos tocó salir a rebuscárnosla Porque la situación está... ¡Ay, qué bueno que te diste cuenta! Y a ti no te gusta trabajar para nada ¡Ay, no! A mí no me gusta cumplir Ponga tu parte No me gusta este barrio Porque la gente siempre está pidiendo Creo que voy a mudarme pronto ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola! 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 Déjame llamarte un ratito ¡Oh! ¿Cómo estás? Yo soy Dominicana ¡Ah, sí! Ella es Colombiana ¡Yo soy Colombiana! ¡Ella es Colombiana! ¡Un placer! ¡Un placer, sí! ¡Ah, es un placer! ¡Ay, 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 un placer! ¿Te has casado? ¿Qué sé yo? No, no ¡Ay, que interesante! ¡Qué interesante! ¡Cien por ciento! ¡Mira! Y escuché que te amas del barrio Porque pide mucho Pero es verdad Sí, mucho En los barrios siempre aparecen estos pedilones Sí, mucho Es una pesadilla ¡Claro! la gente adinerada como usted no le gusta que le pidan mucho pero no es por eso entonces por qué? porque yo me mantengo pidiendo y no quiero la competencia ¿ustedes tienen 200 pesos? bueno mi gente linda de Dime A B que bueno que siguen ahí en sintonía gozando y disfrutando de todo el contenido que tenemos para ti y en esta ocasión tenemos un invitado internacional viene desde Argentina es maquillista de efectos especiales y él es Ricardo Espeche bienvenido ¿cómo estás? bien encantado de que me hayan invitado y cuéntenos Ricardo su experiencia con ese maquillaje de efectos especiales y también quiero que les diga a todos esos televidentes este Dime A B en las películas que usted ha trabajado haciendo estos maquillajes con esos efectos bueno no fue fácil no fue fácil porque en la época que empecé no había internet ¿en qué época usted empezó? déjale ver que no es tan viejito no, no, bueno tampoco me diga viejito no había internet entonces no era tan fácil hoy está todo a la mano de la gente que quiere dedicarse a esto por eso estoy aquí para hablar sobre un taller de efectos que vamos a hacer próximamente no sé si ahora van a pasar las imágenes de algunos trabajos sí, vamos a estar poniendo las imágenes pero vamos a decirle a ese público que esté en sintonía los nombres de las películas en donde usted ha trabajado haciendo esos efectos especiales bueno así internacional Highlander 2 trabajaba John Corner y Christopher Lambert Michael Ironside el cartel de los sapos también me dijo el cartel de los sapos en Colombia y hice unas prótesis decenas a Juanita Costa oh sí y otra película fue Diarios de un motociclista que fue un poco la historia en un momento de la vida de Che Guevara donde parte desde Argentina se va a Chile sube por Bolivia y se va hasta Venezuela que trabaja Gael García Guzmán pero aparte de películas usted hizo una caracterización en el video de Ozuna el cantante sí, hicimos con otra persona unas máscaras y se grabó esto en Metaldon eso fue aquí en Metaldon sí, en Metaldon estaba también Rochi RD y otros que desconocía quienes eran no, porque aparte que nadie se ofenda pero no estoy en el reggaetón no, no, no conozco un poco no, pero si le llegó a Rochi ya usted por lo menos va avanzando no, con Rochi hice otro clip también grabado aquí en Visa Duarte ¿cómo fue el chiste? no, que si por lo menos identificó a Rochi RD por lo menos va avanzando en el dembow porque uno de los exponentes bueno de aquí porque aquí todo el mundo canta dembow también bueno, no importa que cante si a mí me llaman y me pagan yo voy y vamos a poner fotos de los trabajos que usted ha hecho porque ahí vi a Pinocho sí, hay un montón de cosas que que no es por uno ser altanero simplemente es que uno va subiendo subiendo escalando escalando y uno se olvida de lo que hizo y en un momento uno se pone a ver lo que hizo y dice ah, eso es esto bueno pues bienvenido sea que la siga pasando súper bien pero vamos a decirle a todas esas personas que están en sus casas y le encanta el maquillaje de ciencia ficción de caracterización ¿en dónde usted va a dar este taller? bueno, vamos a dar un taller con María Luz Herrera en ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Academia de Arte Acuario ahí es que usted va a dar el curso sí, perdón, perdón porque no acordaba sí, ahí vamos a hacer un curso los interesados pueden ir conectándose y bueno si me invitan para Halloween vengo también para Halloween oiga, no es que lo invitamos es que usted tiene que venir porque vamos a hacer un programa súper especial y ya ustedes vieron toda esa fotografía de los trabajos de nuestro querido invitado así que usted tiene el compromiso de venir a caracterizarnos por lo menos a cinco o a ocho de nosotros para nosotros hacer una miniserie muchísimas gracias por venir Ricardo recuerde que nos vamos a reencontrar en octubre para hacer el programa súper especial de Halloween pero caracterizar chicas y chicos no no traigo un asistente no hay problema muchísimas gracias ya ustedes saben sigan en sintonía con el mejor programa de humor y tú dime a ver a Luis le gusta esto una vaina seguimos dando churpo aquí ahí bien la tordosa la que pone el hombre en la cosa y por poco se ha caído una vaina una vaina una vaina ¿dónde estará la escuela? ay tú me estás mandando y porque tú no estás cruzando por el medio de cementerio dime porque esto es el camarón y nada sigue insistiendo que yo lo asuste una vaina una vaina a esta le gustan los gatos hay que asustarla tipo gato ni a bu ah pues se asustó una vaina bien acá está acá está acá está acá está acá está va 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 ¿y qué tú estás haciendo? asustándote no relajes y a ti no te da asusto y miedo que yo te asuste miedo me da a mí que no tengo ni uno para beber cerveza oye eso oye eso anda una vaina nada más nada más piensa en cerveza mire el pasaje que usted es de otro cementerio una vaina una vaina vieja voy de nuevo eso enseguida a ver que buque que buque usted no da miedo y susto susto y miedo usted no se asusta conmigo la estoy asustando ¿a mí? sí a usted no mi hijo miedo y susto debe de darle a todas las mujeres casadas como yo porque a partir del mes que viene van a empezar a poner cámaras en toda la cabaña eso sí da miedo eso sí da miedo voy a chequear una que tengo allí en una cabaña como todo en la vida en un buen cigarro hay que seleccionar un buen fruto se siembra se recolecta la hoja se seca y se comienza a curar y llevar a los depósitos gracias al legado de trabajo educación y responsabilidad de don Ramón Antonio Rodríguez Pulita y doña Germania Veras nos hacen sentir orgullosos en cada fumada en Aster estamos unidos a ti más que nunca para acompañarte a vivir un mundo de emociones con imágenes que cambian tu vida porque estamos desde que te levantas hasta que te vas a dormir y si no puedes dormir también para que compartas todo el tiempo el capítulo de tu mejor temporada o la temporada entera festejamos los home runs y las mejores jugadas contigo y vamos a mirarte a los ojos aunque los cierres con planes que se adaptan a tu bolsillo canales HD paquetes premium y programación exclusiva con 50 canales de música digital además de navegar sin límites con Faster infórmate relájate diviértete con Aster tú eliges que ver la 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 estar juntos es buena señal algo bueno está pasando que no soy ni no muestra como somos tanto color a la tradicional al duro del corazón ponemos todo eso en cada ciudad este oeste norte sur donde estás la 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 estar juntos es buena señal la 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 estar juntos es buena señal la 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 Estar juntos es buena señal Es buena señal Tú sabes que es muy espléndido con nosotros Si él invita a una, invita a la otra Si a cenar, a las dos juntas Si a beber, a las dos juntas Si a bailar, a las dos juntas Lo último que hizo fue Tú sabes que él hizo un grupo de WhatsApp Con nosotros tres, pero un grupo Un grupo de tres Entonces yo no entiendo tampoco esa parte Que nosotros tres conversemos los tres Sí, pero que él me dijo a mí Que quiere que nos reunamos aquí Porque tiene algo muy importante que decir Entonces, oye mi inquietud Él te ha enamorado de ti Ah, pues fue él que te dijo a ti Que me invitara a ir para acá Claro, él te ha enamorado a ti No, ni a mí tampoco Entonces yo no sé qué es lo que va a suceder Yo no sé de qué él quiere hablar Entonces oye lo que hay Si él te enamora a ti, no hay problema Porque entonces hay que estar enamorado de ti Ahora, si él me enamora a mí Tampoco hay problema Ahora, el hombre está bien El hombre hace su regalo Ay, que eso es más espléndido, mi amor ¿Hablabas de mí? Sí, porque si hablaron de espléndido Debe de ser yo Ah, claro Claro Ah, pues ya te va a desnudar No he llegado bien y ya te va a quitar Te di calor, ¿verdad que sí? Qué bueno que ustedes se expresen de esa forma Yo no te voy a ganar en esta vuelta Porque yo hace tiempo quería expresarle algo a las dos A ti quería expresarte algo que siento Pero muy adentro Y no encontraba cómo decírtelo Pero tú sabes que yo soy medio tímido Y a ti Desde que yo te vi cantando en el bachatón Me encantó esa voz, esa mujer Y siempre he estado así como con esa incógnita, esa vaina por dentro Pero hoy se lo voy a decir Era ahora Es justo porque no tiene ansiosa Yo estoy desesperada Lo que pasa es que yo soy muy tímido Tienen que comprenderme Y entonces tú eres muy tímido Entonces, ¿qué es lo que tú vas a decir? Declarate si te vas a declarar Y no de tanto rodeo No, yo estoy declarado Desde que me nací Y mi papá me declaró Pero es que yo soy tan tímido Que no quiero declararme de nuevo Porque no encuentro Cómo decirle a la persona Que cómo yo le voy a decir Lo que le quiero decir Bueno, mi gente linda de Dime Aver Qué bueno que siguen ahí en sintonía Con Dime Aver Humor Dime Aver Recargado Dime Aver Renovado Con un puntito de sensualidad Y en esta ocasión Quiero aprovechar Para darle el pésame De parte de todo el elenco De Dime Aver A la familia de Félix Rodríguez El de Las Palmeras En San Cristóbal Que lastimosamente falleció Y de parte de todo el elenco De Dime Aver Lo teníamos como si fuera parte nuestro Porque siempre estaba ahí presente Cuando lo llamábamos Que viniera a tocar Que vamos aquí, vamos allá Y para nosotros Les damos la más Triste despedida Pero con alegría a la vez Porque quiero hacer Un reencuentro De las veces que él vino aquí A nuestro espacio Y mostrar parte De la buena música Que era lo que él sabía hacer Paz a tu alma Félix Rodríguez De la agrupación Las Palmeras Esto es una historia verídica A la hija de la vecina La mandaron a buscar agua A la hija de la vecina La mandaron a buscar agua El camino estaba malo Y ella se resbaló El camino estaba malo Y ella se resbaló Y cuando llegó a la casa Su madre le preguntó Y cuando llegó a la casa Su madre le preguntó ¿A dónde está el agua, mi hija? El cubo se me rompió ¿Dónde está el agua, muchacha? El cubo se me rompió ¿Qué fue lo que te pasó? El cubo se me rompió Que tu padre no se intere ¿Por qué te va a dar una pela? Que tu padre no se intere ¿Por qué te va a dar una pela? Y es que esa cuesta tan mala Le rompe el cubo a cualquiera Y es que esa cuesta tan mala Le rompe el cubo a cualquiera ¿A dónde está el agua, mi hija? El cubo se me rompió ¿Dónde está el agua, muchacha? El cubo se me rompió ¿Qué fue lo que te pasó? El cubo se me rompió En el barrio se comenta Que el novio la letarró En el barrio se comenta Que el novio es muy dulce Si brilloso te estás A veces cuando salís a buscarla Y otras veces le encuentras dañando A veces cuando salís a buscarla Y otras veces le encuentras dañando Porque tú se le quita en mi vida Los billetes de a mí de una vaca La vaca porque me hace mucha falta Si el billete me hace mucha falta La vaca porque me hace mucha falta Si el billete me hace mucha falta Dime a ver Gente linda de Dime a ver Espero que sigan disfrutando De todo el contenido que nosotros tenemos Para ustedes Que siempre sintonizan este espacio Y quiero oferte una recomendación Si vives en New York Y tienes problemas dentales Te recomiendo que utilices Los servicios del doctor Juan Collado El majinbe de los implantes Tiene una gran oferta De implantes Que por tan solo 99 dólares Usted tiene su implante Así es que puede comunicarte A los números de teléfono Al 212-568-3231 Y están ubicados en el 520 West Y la 190 Street Esquina Abaddon En el Alto Manhattan El majinbe de los implantes El doctor Juan Collado En Astor estamos unidos a ti más que nunca Para acompañarte a vivir un mundo de emociones Con imágenes que cambian tu vida Porque estamos desde que te levantas Hasta que te vas a dormir Y si no puedes dormir También Para que compartas todo el tiempo El capítulo de tu mejor temporada O la temporada entera Festejamos los home runes Y las mejores jugadas contigo Y vamos a mirarte a los ojos Aunque los cierres Con planes que se adaptan a tu bolsillo Canales HD Paquetes premium Y programación exclusiva Con 50 canales de música digital Además de navegar sin límites Con Faster Infórmate Relájate Diviértete Con Aster Tú eliges que ver La, 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 la Estar juntos es buena señal El romano está pasando Que no suena y no muestra como somos Tanto color a la tradición Al duro del corazón Ponemos todo eso en cada ciudad Este oeste, norte, sur ¿Dónde estás? La, 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 la Estar juntos es buena señal Porque somos lo que soñamos Somos dominicanos Somos más germanos Y que sean testigos Al contarles lo que vivimos El camino lo abrimos Bailar y reír Hablar somos dignos de admirar Porque mostrar lo que estamos por dentro Sientes buena señal La, 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 la Estar juntos es buena señal La, 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 la Estar juntos es buena señal Es buena señal Mujeres tienen que ponerse en astitud En astitud Porque tienen que sacar algo Porque diciembre casi está al doblar de la esquina Ya, ya el otro mes Ah, entonces a ustedes hay que darle doble Yo no tengo con qué darle Un cliente Hello Hola ¿Qué es gringolante? Él es gringolandia Se le nota De gringolandia Un placer Un placer Un placer Lo dijo clarito Lo dijo clarito Lo dijo clarito Roberto Roberto Mira Roberto Esta es una casa de chicas Que no le da vergüenza decir que no Y están aquí para complacer lo que tú quieras Yo no porque yo me retire Casi no Elija, elija usted Se ve usted el jurado que usted necesita Que usted busque una mujer Primero Me encanta poesía Ay, aquí ustedes no saben si ven a manga su visa En gringolandia se la saca esa visa Se la lleva a los tres meses Están ustedes En los estados juntos La poesía Cuando es ratrera Ustedes no se saben usar poesía Pues ven, hay una poesta Mira Del cielo cayó una rosa Y yo quiero una visa Ay Oye, qué pendeja poesía Wow Está buena, está buena Dale un besito Dale un besito Aquí, aquí, aquí Se le puede dar un besito Ah, ok Ah Ah Que otra cosa tú necesitas, gringo Roberto Me encanta una mujer muy cariñosa Ay, yo Ay, yo Ella es palaga de cariño Ay, cariño, cariño por todo Y yo le pido permiso Ah Pues mire Ya, ya Porque él no ha pagado Sigue eligiendo ¿Qué más usted quiere de una mujer? Claro, me encanta una mujer que puede bailar Ay Ah, pero mira Déjalo, baila en la dos Baila en la dos Baila en la dos Vamos Póngelo ahí que te la voy a partir Báilalo, báilalo Roberto, lo va a ser bueno Roberto, va a ser bueno El bote Le gustó ahí ¿Qué otra mujer le gusta? Esta es la camarada que tengo ahí Finalmente, lo más importante es Me encanta Mire, usted no ha visto eso en Nueva York ¿Cómo es que tú le haces a la cosa? ¿En Nueva York no se ha visto de eso? Que no, que no, que no Mire, mire, mire Hola Que no En Nueva York Ah, mismo tiempo Ella tiene mucho talento Ella habla, ella habla ¿Tú quieres visa? Sí Sí ¿Ustedes tres? ¿Quieren visa? Sí Quizás puedo conseguir una Pero no sé tres Es posible ¿Le gusta ahí? Me encanta ¿Y qué otra cosa le encanta de la mujer? Lo más importante para mí Es una mujer que me trata bien ¿Una mujer que te trate bien? Sí, claro ¿Y por qué tú dices Que tú quieres una mujer Que te trate bien? Porque eso es su mujer Y yo lo trato malísimo Amor, amor ¿Y quién le dijo a esta enana Que ese hombre estaba aquí? Dime a ver Dime a ver Toda la mujer chiflera Se le hinchan las rodillas Ay Toda la mujer chiflera Diploma Se le hinchan las rodillas Ay Se le hincha las rodillas Señores A la mujer chiflera Dice el tema Que está cantando Fefita la Grande Ahí Señores Estamos En una parte De nuestro espacio Para Que ustedes Nos sigan En nuestras redes sociales ¿Cuáles son tus redes sociales Anita? Anita R. Colombia En TikTok Y en Instagram Y también me pueden seguir En mi All in Fans Eso Y por acá Naomi Mi TikTok Es Naomi Mendecero Y mi Instagram Naomi M2 Tú ves Por lo menos Ya no se ha puesto Rayita Ahorita usted la ven Rayita abajo Naomi M2 ¿Dónde? Ay La Tortosa Esa era la falta Que yo hacía aquí Tortosa 0512 Carajo Ay De nuevo Que no se escuchó Tortosa 0512 Fácil Así mismo Tortosa 0512 Ella vive en Santiago Es de Venezuela Vive en Santiago Ya ustedes saben Y aquí Carolina Ella es de los Mina En Instagram Rayita abajo Carol 7 Con doble L Y en TikTok Carol Antigua 7 Ay Próximamente Se va para la 42 Con la mueca Aquí Giselle Estamos en guerra Pero estamos en pie Giselle M. Payano Y en TikTok Por igual Ella es de Villamella Señores No es con el tigre bacano Que ella anda Para que se sepan Hey Luis Crucial Pasa por acá Uye Uye En TikTok No me busques Que yo no pierdo Mi tiempo En el Palacio de Justicia Hay un coronel Amigo mío Que se porta muy bien Con todo el que va allá Él es el coronel Valdés Brito Que es un hombre Muy afable Con las personas Que tienen sus Seres queridos allá Detenidos Tú sabes Que el Palacio de Justicia Y él le busca la vuelta A todo Así que Valdés Brito Siga así Muchas gracias Por las atenciones Y Que Mucho policía Imite ese ejemplo De ese hombre Un hombre de verdad ¿Valdés Brito? Valdés Brito Ah bueno Saludos para Valdés Brito El coronel Que está allá Cualquier cosa Usted no puede enganchar No importa Puede ser a mí Puede ser a Carolina Cualquiera A tala nana También pueden seguir A Grey La Antigua Pueden seguir A Manuel Mateo Libretos También pueden seguir Las redes sociales De nuestro espacio Arroba Dime a ver Humor 15 También Francia Humor Clarisa Humor Ana Celia 21 A Santa Fernández Ana Celia 25 Señores Mis redes sociales Arroba Antinea Suárez TV Pueden suscribirse A mi canal De YouTube Antinea TV Así mismo Pegadito Lo que usted No pudo ver En Dime a ver Por la sensualidad Usted se va A mi canal De YouTube Y ahí usted Va a ver De todo Mi gente Y quiero aprovechar Para darle Las gracias De manera Muy especial Al Señor Loaiza Por esta línea Gráfica Que me hicieron Aquí en el canal Señor Loaiza Un beso Muchísimas Gracias Está chulísima Y quiero compartir Con todos Esos televidentes Para que vean Nuestra línea Gráfica Nueva Señores Miren Para allá Y no me la doy Manito Dime a ver Dime a ver Empezó la diversión Enciende la TV Dime a ver Dime a ver Traemos el humor Que te va a entretener Sonríe Y ponte feliz Y contenta Sonríe En el micro Hay humor Y entretenimiento No toques el control Y toma asiento Que lo mejor Acaba de empezar En este momento Dime a ver Dime a ver Una vaina Una vaina Una vaina Más Vamos a seguir Açutando Ahí viene Ahí Pero no es mi novio Voy a buscar Tu novio Bien lejos Llévale papel Por si acaso Una vaina Vamos a terminar Vamos a terminar Con esta historia Vete para tu casa Una vaina Ahí viene La señora La señora de la cuadra ¡Bú! 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 Una vaina Ay Dios mío Pero cuánto loco Hay en la calle Y la falta de dinero Usted pone a la gente loca Yo no soy loco La estoy asustando ¡Bú! ¿Eso es asustándome? Sí A usted no le da miedo Y suto Miedo Y suto Tienen que darle A los hombres Que salen a trabajar Mañana Tarde y noche Y muchas veces No pueden llegar a su casa Creyendo Que están muy confiados Porque hay cámaras Y la mujer suya Llama al delivery Para que le dé lo suyo ¡Ay coño! Y la mía que le gusta Llamar a un delivery ¡Ay! Déjame irme a mi casa Eso sí da miedo ¡Ay! ¡Ay mamá! Y me a ver Y me a ver Algunamente Me digo a mí misma Ramona Deja de fumar tabaco Al favor Pero gracias a Dios Me di cuenta De que yo No me llamo Ramona ¡Ay Dios mío! Yo voy a tener que coger Para el play A ver los huevos Aunque sea para que me den Un pelotazo Porque caramba Bueno Esta muchacha mía Me dijeron Que no querían hablar Conmigo en la casa Que le esperara Aquí en la sede En el frente de la casa Déjame ver Que lo que quieren Porque yo no sé Cuál es el misterio ¡Hola! ¡Hola mía! ¿Y qué yo te he dicho A ti De andar con esa caballa Afuera? Mami Esto pase gogo ¿Pase quién? Gogo No, pero estas son ¿A tu novio? Claro Pero mira mi hija Tu maldito mami ¿Pero tú te estás Y qué tiempo tú tienes Saliendo conmigo? Cuatro meses No necesito mami Ay pero con razón Es que ya ni friega Ay es que hay que dar Proeta de gogo Mira entonces Pero yo Pero yo Supongo que tú No has entregado El arma Mami pero que hay que Hay que probar La mercantía Antes de Sí Llévate de la ley del coco Llévate de la ley del coco Si uno compre un coco Le sacan el agua Y tiene que darle la chapa A uno El que diga un show de gogo Yo le hice un show de gogo No pero No 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 Pero y ahí ¿A dónde está ese hombre? ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que hace? Ven mi amor Ven Ay Dios Ay Esta juventud Esta juventud Y ahora Se meten Muchacho con muchacho Y no tienen conciencia ¿Dónde está el niño? Mira Pero hija tú Pero Ay que nebrea Yo no entiendo Yo creo que yo Me voy de aquí Pa' mi casa A la barra y a planchar ¿Por qué coño? Mira Y es que ese 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 Dios Diablo No Y viejo Pa' ti Pero no tiene un Tátara 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 Ni esto Pero no Bellamente Con Económicamente Bello Bello Pero mira Señora Dígame Permítame Pero en qué momento Dios mío Me pasó esto Permítame abordarla Oiga Ya Por lo menos Su hija No se fijó En esto De estar Atrás De un carajito Que es lo que sale Calibra Pa' sola Yo tengo Un colmado Y dos motores Conchan Entonces Pero usted no sabe Los colegios caros Y los desayunos Que esa se metía En su casa Se metía Yo lo voy a mantener Ese colmado Deja hasta 3,000 pesos Y usted cree Que con esa basura De dinero Y que 3,000 pesos Como está la situación Eso no le da A ella ni para Comprar papel de baño Usted se está volviendo Loco Usted quiere seguirlo Manteniendo Problema suyo Tú te vas a quedar Conmigo O con tu mano Mami Pero por lo menos No se mueca Como allí En la 42 Bueno Ya que tú elegiste Ya que tú elegiste Ese pellejo Hola Hola Dios te bendiga Esta la tuve yo Amorita Con un maestro Constructor La tuve yo Ay ma Pero esto es tan linda Ay Dime mi niña Por lo menos Mira Ay Yo del corazón No voy a morir Ay mi hija Mira Esa es la gran puta Mira el novio Mira el novio De que es el novio De ella Y eso Que ella está Muy enamorada De ese pellejo Ese hombre Que puede ser Su Que se yo Su vecino Porque ni mi papá Puede ser Ese desgraciado Yo también Te quiero decir algo Dime mi hija Yo creo que tú No eres igual Que esta sinvergüenza Porque ya Esa me deshonró Yo quería presentarle Un espíritu Que tengo por ahí Ay Dios mío Pero Pero yo espero Que sea un muchacho Decente No No como esta Vaya Él está cuarentido Lo conocí Y se queja de él Ven Se queja de él Mira ma Este Cultura suegra Hay tres conversas Conmigo No me ponga la mano No me ponga la mano Se parece a ese tipo Tú no encuentres ¿Verdad? Pero es que tú Estás tan desesperada Echa para acá Mi negrita Venga Oye Como le dice Mi negrita Ella no es negrita Ella es indiesista Esa mujer yo la amo Oye Mira suéltala No le ensucie la muchacha No le ensucie No le ensucie ¿Cómo va a ser? Entremos en familia En confianza En confianza de qué Que ya lo está llamando la mujer Mira eso Mira eso Y ese trapo de viejo Tiene mujer Tú eres amante Pero mira No me cambie el tema Que ya ese tema Ya yo voy a dar por concluido Porque yo del corazón No me voy a morir Pero hijo Dañándome esa muchacha Pero como dañándola Se muerde una amo Yo la hecha para acá Ven para acá Ven No, no, no Yo del corazón No voy a morir Eso no es verdad Yo no me voy a mortificar Con lo que otro está gozando Yo dije mortificándome Se equivocaron La dos Se equivocó Se equivocó Hagan su vida Hagan lo que le dé su voluntad Pero oigan algo Que le voy a poner en claro A las dos Tú no has terminado el bachillerato Y tú tampoco Yo necesito que ustedes Se pongan a estudiar primero Antes de tener muchachos Antes de quedar embarazadas Yo necesito que ustedes Terminen los estudios Y esta ¿Por qué caminas para allá? ¡Eh, eh, eh! Bueno mami Porque ya yo tengo un restoño aquí ¡Ajá! ¿Y desde cuándo tú tienes ese restoño? Ahí De un mes para acá ¡Ay, corazón! Y comiendo el cacho Si es de la semana ¡Ah! ¡Sí! Señores, Dios mío Pero este con un chinchorro Y dos motores con chantes Que va a mantener ese muchacho ¿Y te va a mantener a ti? Bueno, pues lo menos Él tiene eso ¿Y por qué tú dices eso? Porque yo sé te libre El chinchorro que él tiene ya ¡Ay! Son dos fratreras las dos Dime a ver Dime a ver Se van gatos Una pinta nueva ¡Eso! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno señores Miren aquí Aquí están Las chicas recargadas De Dime a ver ¿Están disfrazadas de qué? De Blancanieves Y los... Ah, bueno La enanita Porque los siete Los seis faltaron Estas son las Blancanieves Pero el enanito se quilló Y no vino ¡Ja, ja, ja, ja! Señores Nosotros hemos llegado A la parte final De nuestro espacio Pero antes de irnos Dime a ver Se caracteriza Por llevar alegría Y un buen humor Pero también Por hacer quejas A esas personas Que nos envían por DM La problemática De su sector Ahí en Villa Cutupú En Arroyo Hondo Atención Por favor La calle parece Un cartón de huevo Llena de hoyos Así es que por favor Vayan a tapar esos hoyos Que esa gente Se lo merecen Cuando usted va Con una sopa Llega con los fideos Suelto Porque cuando usted Va por todos esos hoyos Ahí tú, 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 tú El cardo se le cae a uno Vayan a arreglar Esos hoyos Por favor En Villa Cutupú En Arroyo Hondo Así es que ya ustedes saben Hemos llegado A la parte final De nuestro espacio Gracias al tigre bacano Que estuvo con nosotros Compartiendo en nuestro espacio Sigan disfrutando De la programación De Digital 15 Y Telemicro Internacional Si el programa de hoy Les gustó Rieguenlo Y si no les gustó Por favor Guárdenme el secreto Hasta el próximo sábado Ay, mira mi línea gráfica Y no me la doy Música Música Dime a ver Dime a ver Empezó la diversión Enciende la TV Dime a ver Dime a ver Destraemos el humor Que te va a entretener Sonríe y ponte feliz Y contento En telemicro hay humor Y entretenimiento No toques el control Y toma asiento Que lo mejor acaba de empezar En este momento Dime a ver Dime a ver Televisa presenta ¡La mano! Bien ¡El pajarito! Se agarra ¿Qué dijo? Quieren que ya salgan las jaras ¡Ah!